Miren, ya veo que ya estoy llevando la pistolita esta, la Soberana, yo la estoy agarrando ahora a este... Pero y la Soberana, ¿tienes alguna misión con esa? No, pero ya estoy acostumbrando más a traer esta. A usarla. Ajá. Yo creo que hay armas que... O sea, todas las armas tienen como su complejidad, pero hay armas que cuando les agarra la onda como que las prefieres más, ¿no? Voy a dejarlas. ¿Las qué? Voy a dejar estas, acabo de agarrar algo de Warmaskin. Vale. Así no me las llevo yo. La cambio por una escopeta. Vale, ya está. Aquí yo tengo también una... Mira, yo tengo una torreta igual, mach. ¿Cuándo hay actualización de nueva temporada? No tienes idea. Mira aquí hay una... ¿Le queda todavía un montón, no? ¿Le quedan como dos meses todavía? Eh, no. Es el noviembre. Los primeros días de noviembre. Chale. Tengo un recuerdo. Se me pasó muy rápido. Ehm... ¿Qué hacemos? ¿Tú traes también un planeador? Sí. Ahí está. Intentamos ir... Para ello está cayendo lo de start, ¿eh? Vale, vamos. No. ¿Te propulso? Si Maneja destinos con nombres para que te velas ¿Como metiamos el...? A destinos con nombres Sé que ya estamos en uno, ¿no? Todavía no me lo da Ahí había pasos, ¿eh? Otro y otro Eso Vale ¿Dónde están los pasos? Ah Ahí... No manches, no tiene ¿Ese ha batido? Muertos ¿Todo bien, Achen? Sí, todo bien, no me bajaron nada de vida, pero... Perfecto Ah, voy a dejarlos... Aquí, trae seis... Dejo los oscudos, ¿ya? Sí, vale Es que ya tengo tres oscudos Sí No... ¿Seguimos? ¿Si te lo dieron o no te lo dieron? ¿El qué? Lo destinos con nombre No, no me lo dieron Allá arriba hay disparos, ¿eh? Sí Sí, ¿vamos? Ahora sí ya te lo deben estar dando, ¿eh? No, no me dieron nada Ahí están, ¿eh? Vale Me bajo Uno batido Eh... Vale, estos son bots Es una persona Al fondo H no Eh, no sé qué es al fondo H no Ah, vale, vale, vale Ay, cabrón Muerto Vale, y por acá tiene que haber más, ¿eh? A ver, abre el cofre de Loom si quieres A ver, abre el cofre de Loom si quieres Hay cosas chidas Eh... Dejo una... Dejo una morada, ¿eh? Vale ¿Y hay uno de asalto de ariete? Ah, no Escorteta Este, uff Bien, este está bien Ahí está Es que honestamente prefiero la... La mira térmica Sí, sí está bien Ay, a ver... Mira de punto rojo Es que no tenemos ningún lugar de modificación de armas, ¿no? No Por ahora no Hace rato el... Hace rato el combo ganador fue... Esta pistolita Fue esta pistolita Eh... Ah, ganaste una con el map Gané tres Hijos de la chingada Sí Tiene un montón de tiempo que no se conectara el map o que no lo veíamos nosotros ¿No te dijo? Es que no lo veíamos, más bien Sí No lo veíamos Aquí también pichas de varios ranches Yo ni siquiera sé por dónde cayó lo del... Ay... No Ya no estamos... Ya no estamos dentro de la zona De esa zona De esa zona ¿Crees que haya más gente aquí en...? Eh... En el embarcadero La... Te veo caminar solo Ya Ya... Vamos si quieres el embarcadero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah... Como que se... Como que nada más... Se estaba... No... Iba... Iba a vomitar por aquí... Iba a vomitar por aquí... Pero como que... Le dije... ¡Look! 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 Y como que... Como que nada más fue así... Como que... Rocio... Es que en alguno... O sea... Cuando estábamos pegándonos con estos... Alcance a ver que si había alguien más por aquí... O sea... O... Escuchaba disparos de por aquí... A lo mejor eran los... Los secuaces estos... Oye... 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 Claniorca... ¿O quién es? ¿La viste? Sí... Sí... Me están disparando... Sí... Me están disparando... ¿De dónde? ¿Viste de donde más o menos? No, no vi Tengo la mira térmica, pero... Ahí está, de aquí Muerto Estaba solo, ¿no? Sí ¿Ya ves por qué me gusta la mira térmica? ¿Pero qué hacía escondido el ratón? No tenía nada ¿Y es qué? No Pues era la compa de uno de los que se estábamos dando por aquí ¿Ya ves que te dije? Yo veía que me disparaban de estas zonas Ah, viene el gas, ¿eh? ¿No? Gracias por ver el video Hay dos, por lo menos veo dos, este... Dos cosas, eh ¿Dos cosas? ¿Cómo que dos cosas? Dos medallones Oye, papá, tenemos gente aquí Tenemos gente aquí Sí, están abajo ¿Dónde están? Aquí Están peleando con otros Aquí hay algo ¿Ese abatido? Ahí adentro también Muy bien Muerto, 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 muerto Muy bien No supo ni de dónde No, no supo ni de dónde No, no supo ni de dónde Creo que te la dieron a ti, ¿no? ¿La baja? Sí Tengo algo y tengo siete bajas Muy bien ¿Pero las tenemos que ganar ajena? Sí Tienen que ganar ¿Cuántas necesitas? ¿Cinco bajas y ganar? Tienen que ganar la partida Vale, mira, los del medallón están como para allá Y me da que traen uno cada uno, ¿eh? ¿Por cómo se mueve? Mira, es más Ese coche Le estaba quitando vida a su coche Se estaban peleando con otros ¿Y ahora vienen? ¿Y ahora vienen para acá, no? Puede ser Se están pegando con otros Yo digo que vayamos Pues estamos aquí en torno, ¿eh? Sí, pero que Si ellos están débiles Si están peleando con alguien Estarán débiles, ¿eh? ¿Los veo donde vayan cerca, eh? Sí, sí Lo tengo súper cerca yo Y vienen los dos en... Cuidado, cuidado La zona, ¿eh? La zona, la zona, la zona Sí, sí Atrás de TH1 Ah, me baja, me baja Estoy en el... Estoy completamente... Inmóvil en el aire, ¿eh? Mátalo, mátalo, mátalo ¿Viene el otro? ¿Viene su compi, eh? ¿Viene su compi, eh? ¿Viene su compi, eh? ¿Viene su compi? Sí, 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 ya sé Es que exactamente Le quitaste, ¿eh? Le quitaste las garras de... No, no le quité nada De Shuri, ¿verdad? No, no, no Pero es que estaba volando Y con las garras de Shuri no me podía... ¡A huevo! Bien, a Chino ¿Cuál? ¿Y eso por qué? No tengo idea Cállate Y acértalo Ganamos, madre ¿Qué pasó? No sé por qué ganamos a Chino Acepta la victoria Y ya está ¿Se cayeron o qué? Así se ponen